Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de este gran juego, del cual hasta ahora no conozco bien su nombre, ¿saben? No sé si es Pokéland Legend, de verdad no. ¿Saben qué? Spirit Monster, y ya. Hasta nuevo aviso, Spirit Monster, y lo dejamos ahí. Va a ser Spirit Monster hasta que sepamos el nombre del juego, porque la mayoría, bueno, todos los juegos, cuando abres la ventana de inicio, te dice el nombre del juego, pero este no, este te muestra una portada bien bonita, pero nada más. Bueno, ahora sí chicos, ahora sí, he desbloqueado lo que llegaría a ser la zona Safari, pero primero quiero aprovechar para mejorar los movimientos de mis Pokémon. Por cierto, por cierto, a ver dónde están, Skills, Skills, a ver, a ver, a ver, este está bien. Este también está bien. Ah, ya tiene otro, Shock Wave. Este en uno, pero vamos a revisar primero. Jo, jo, jo. Su Razor Leaf está en 12. ¿Qué? Con razón nos estaba costando... ¿Qué? Ah, con razón nos estaba partiendo la cara. Nivel 1. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero vamos a... Sí, vamos a mejorar nuestros iniciales. Vamos a poner al máximo. Perfecto. Este también lo vamos a poner al máximo. Después, ahora vienes tú. Tú al máximo. Perfecto. Eh, no. 10 diamantes. Skill Points. ¿Dónde se ven los Skill Points a todo esto? No, no, cancelamos, cancelamos. Skill Points. ¿Dónde están? Bueno, tenemos casi 4 mil diamantes, así que... Ah, ¿qué más da? Vamos a comprar un par de Skill Points. Ah, aquí está. Ya, perfecto. Cada Skill Point... Asumo que se refresca en 5 minutos, sí. Muy bien, vamos a seguir utilizando. Ok. Por cada nivel, un Skill Point, creo. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Aquí un más. Tú ya estás, tú ya estás, tú ya estás. Este tiene uno más. Creo que de momento estamos bien así. A ti, no sé si mejorarte. Es que no es un Pokémon que yo quisiera tener en el equipo, ni tampoco este otro. De momento vamos así, chicos. De momento vamos así. Estamos bien. Tenemos 5. ¿Saben qué? Vamos a subirle a este. Sí, vamos a subirle a este. Me parece... Perfecto. Entonces, un nivel es un Skill Point. Ya sabemos el equivalente. Y cada 5 minutos nos da un punto de Skill Point. Muy bien, perfecto. Ya sabemos esto. Ahora sí, chicos. Ya tenemos un poco mejorados. Esperen un momento. ¿Qué es esto? Este es Tiranitar, ¿no es cierto? ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, como podrán ver hay muchas cosas de este juego que todavía no entiendo. Pero vamos a ver. Ahora sí. ¿Dónde era Monster Mist? Creo que era. Sí, este es. Entramos. Y este sería el equivalente a la zona Safari. Eso. Al parecer, dependiendo de... Hay un clima. Si notan aquí en la parte derecha superior. Dice que es soleado. Asumo que influirá en algo. Ya sea en la captura. O en los Pokémon que aparecen. Pero aquí... Aquí creo que tenemos un ticket. Si ven en la parte inferior izquierda. Aquí tenemos uno gratis. Así que vamos a entrar. ¡Ojo, Trico! Vamos a ver si podemos capturarlo. ¿Qué hacemos? ¿Entramos? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se captura. Ya me habían comentado un poco, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Ya, ya, perfecto. Que tenemos que buscarlos. Entonces debe haber un tiempo límite. No, 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 no. Tú, 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 no. Tú, no, tú, no, tú, no. Vamos por la derecha, por la derecha, por la derecha. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá no hay nada. Bueno, no creo que en esta zona esté, Trico. Vamos, vamos, vamos. Donde haya un poco más de verde. Vamos donde haya un poco más de verde. Vamos por acá, vamos por acá. ¿Dónde estás, Trico? Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está. ¡No, yo no quería este! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Me han dicho que tengo que lanzarles bombas? ¡Toma! ¿Otro más? ¡Toma! Y se está enojando, se está enojando. ¡Ah! La pantalla azul es, dice, Rom. O sea que si se llena la pantalla azul, le escapa. Pues vamos a darle un poco de comida. Toma un poquito. Y ya no tengo más. ¡Oh! 71% de posibilidades de capturarlo. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh, perfecto! ¡Muchas gracias! Continuamos. ¡Trico, trico, trico! ¡Trico! ¡Eso! ¿Una bomba? Toma. ¡Oh! Este va a costar más, ¿eh? Toma. A ver, me la juego. ¡Oh! Toma, toma un poco. Come, come, come. Come. Eso, eso, eso. Come. Eh, podemos lanzarle carne, pero cuesta... Oh, no, no, no. Cuesta 100 gemas. No tenemos más hamburguesas. Bueno, lanzamos una de estas. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, eh! No tenemos más... Una bombita. 64%. No sé si... Si le lanzamos otra bomba y la barra roja... Se acaba, se muere. No sé eso, la verdad. ¿Se imaginan? O lo capturas o lo matas. No, se ha escapado. Eh, un momento, un momento. Vamos, tenemos 64%. Yo creo que sí, vamos, ya. Con un 64% es más que suficiente. Quédate ahí, quédate ahí, por favor. No, se ha escapado. No, 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 no. No te escapes, no te escapes. Come un poquito. Me la juego, ¿saben? Vamos a lanzarle una... Una bomba. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí, 88, 88. Vamos. Eres mío. Eres mío. Pero, ¿saben? Yo quiero un... Un Pokémon tipo agua. Ah... Este está muy bien, pero... Ya sabemos. Queremos uno de tipo agua, pero creo que aquí no va a aparecer. Al menos... No, 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 no. Tú, tú no me interesas. No, vete. Tú tampoco. Hasta luego, hasta luego. Vamos a ver si encontramos algo más... No, 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 no. Tú tampoco. Tampoco. Tipo eléctrico ya tenemos. Buscamos, buscamos. Y esto no tiene... Tiempo limitado, ¿o qué? Saben, debería capturar a todos los posibles, creo. En vez de estar paseando por aquí. Saben, saben, vamos a atrapar a este, vamos a atrapar a este. No te escapes, no te escapes. Ven acá. Ven acá. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es lanzarte una bombita. Tú no debes ser muy complicado, ¿eh? Otra bomba, vamos. Ahí está otra más. Toma, 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 un poco más. Listo. Y ahora sí una hamburguesita. Ya no, ya. Una bomba más. Toma. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es revolcarlos a patadas. Después convencerlos con una hamburguesa y los atrapamos. Vamos, perfecto. Electric Trevenant, ¿qué es eso? Continuamos. Has utilizado el tiempo de captura y te vas pronto, dice. ¿Qué pronto? Si ya me ha votado. Pues muy pronto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ya no nos interesa nada, para serles sinceros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ubiquemos, ubiquemos cómo va esto. Aquí hay un ticket. Tenemos, muy bien, tenemos 21 de estos tickets. Si vean, en la parte superior hay unos tickets. Y aquí abajo nos dice que podemos, que nos costaría uno. Así que vamos a entrar. ¿Qué más da? Vamos, claro. Tenemos 21. No, no. Oh, sí, sí, era eso. Vamos, rápido. Corre, corre. Corre, pero corre ya. Lo voy a dopar antes de entrar aquí a mi Pokémon para que vaya más rápido. ¿Dónde está? Oh, sí, 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 sí. Tú, 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 tú. ¿Dónde está haciendo? Desgraciado. No, 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 no. No, no. Ahí está. Ahí está, chicos. Bombita para ti. Toma. Un poquito más. Toma. Una más. Toma. Y hamburguesita. Listo. Una bombita. Oh, 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 oh. No, 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 no. No podemos. Bueno, nos gastamos 100. Ahí está. Y una bomba más. Vamos, toma la bombita. Perfecto, 60. Uf, 60%. Vamos a ver si podemos. Es que si le lanzo otra bomba se va a escapar. Oh, sí. Oh, sí, señores. Perfecto. Este sí está muy bien. Ya tenemos uno de tipo agua. Vamos a buscar más antes que se acabe el tiempo y nos saquen a rastras. Vamos rapidito. Este, 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 este. No, no, este. Exacto. Perfecto. Bombita para ti. Bombita para ti. Por ahí podemos evolucionarlo y tenemos un Rhyperior, ¿eh? Le seguimos lanzando bombas. Eh, sí. La hamburguesa, la hamburguesa. Perfecto. Y una bombita más. Y ya está. Yo creo que con esto ya está. Vamos, 92. Es que ya está. 92%. Y tú es... No te vas a escapar, ¿no? Perfecto. Ya está, chicos. Capturado. Perfecto. Ya tenemos un Rhymehorn. Y vamos a buscar a otro. Otro interesante por ahí. No sé, que no se acabe el tiempo. Por favor, que no se acabe el tiempo. Pero ¿dónde están los Pokémon? ¿Se ven? ¿Se ven? No, este. No, pero ya lo teníamos. Ya tenemos su evolución. Bueno, bueno. Vamos a... Ahí está. Es que yo cuando me pongo nervioso... Uf. Hamburguesa. Dejo de ver todo lo que está a mi lado. Vamos... Eh... 99. Listo. Ya está, chicos. Ya está. Pues se han hecho muy fácil, ¿saben? No es para nada complicado esto de capturar Pokémon. Me gusta. Oh, ya nos botan. Qué pena. Oh, 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 oh. Oh, pues no. Podemos utilizar otra vez. A ver, a ver, a ver. Aquí este se ha refrescado. Aquí no hay nada interesante. No hay nada interesante. Aquí está. Este es Crowdon. Este es Crowdon. Crowdon, perdón. Pues está bastante diferente, eh. Cider. Ese me interesaría. El Ectabus también no está mal. ¿Saben qué más da? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Claro. Si tenemos 20. ¿Por qué no? No sé dónde he conseguido. Y no sé si será muy complicado conseguir estos tickets. Pero vamos a entrar una vez más. ¿Qué? ¿Qué? Entramos. Vamos, vamos. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos a buscar. Rápido. Creo que tienes... Te da tiempo para capturar a... Oh, ya nos quitaron ahí. Ahí está Ectabus. Ectabus. Ah, no, no, no. Crowdon, Crowdon, Crowdon. Crowdon, Crowdon. Ahí está. Perfecto. Bombita. Otra bombita. Oh, este va a estar complicado, ¿eh? Este va a estar complicado. No, no, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Vamos a tener que usar la comidita. Listo. Bombita para ti. Otra bombita. ¿Qué? Eh, hamburguesa, hamburguesa. Listo. Y otra bomba, y otra bomba. Y ya estás, ya estás, ya estás. Oh, oh. No, no. No. Oh. Qué penal. No, 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 no me quites ese. No, yo quiero este, yo quiero este. No te vayas, no te vayas. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Toma. No es justo, no entiendo. Según mis cálculos matemáticos, no deberíamos haber fallado eso. Oh, ¿qué le pasó? Vamos, bombita. No, no. No me digas que, no, no. El internet. Oh, 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 oh. Vamos, carnecita. Nos estamos gastando las gemas aquí, eh. Nos estamos gastando las gemas. Listo. Y no sé, no sé. Vamos uno más de estos. Perfecto. Y con esto no debería pasar nada, eh. No debería pasar nada. Muy bien, muy bien. 55% me... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me la juego con una bomba? Me la juego con una bomba. No. No, pero... Sí tenía media barra. No, 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 no. Ninguno de estos, ninguno de estos. Ya los tenemos. Oh, qué pena, chicos. Qué pena. Ya, ya, ya. Pero ya vamos entendiendo cómo va. No, 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 no. El éctavos ya lo tenemos. Podemos evolucionarlo. ¿Otra vez tú? Pero... ¿En qué momento? Oh, bueno, ya está. Vamos. Vamos, te vamos a reventar con las bombas, ¿sabes? Vamos, ya, ya. Ahí está. Hemos aprendido una valiosa elección. No hay que confiarse con las bombas. Bueno, vamos a tener que usar los cristales, eh. Vamos otra vez. Vamos con la hamburguesita. Aquí sí podemos hacer una bombita. Perfecto. Y no me la juego. Voy a confiar en mi suerte. Ahí está. Vamos. Oh, sí. Con un 55%, eh. Lástima que ya lo teníamos. Ay, me han sacado, chicos. Me han sacado. Qué pena. Qué pena. Oh, vamos. ¿Saben? Vamos a revisar nuestros Pokémon. No, no era aquí. ¿Dónde era? Monster, monster, monster. Chico, chico. A ver, a ver, a ver. Evoluciona. Oh, sí, sí, sí. Tiene la forma mega más. Perfecto. La mega evolución. ¿Qué necesitamos para evolucionarlo? Simplemente 5 de amistad. Pues está muy bien. Tenemos dos. Tenemos aquí la... Hay naturaleza. Aquí está. Naturaleza. Me sube el ataque especial. Me baja la defensa especial. Ok. Pues está bien, ¿eh? Está bien. No, no. Está mal. Está mal. Este no, no, no. Es que este no es de atacante especial. Es de atacante física, ¿no es cierto? Ah, no. Pero está bien. Me baja. Perdón, perdón. Estoy viendo mal. Me baja el ataque especial. Y me sube la defensa especial. Pues no está... Bueno, este está neutro. Así que no está mal. A ver, vamos a ver. Tú evolucionas. Oh, perfecto. Perfecto. Hyperior. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Atributos. Oh, tiene una naturaleza neutral. No está mal. A ver, tú. Oh, muy bien. Muy bien. Me sube la velocidad. Este es un Pokémon bastante rápido. Pero el que va a venir al equipo... A ver, tú cómo estás. Me sube el ataque físico. Está bien, ¿no? Está bien. ¿Saben? Creo que voy a elegir a este. Sí, este va para el equipo. Luego... También creo que sí está muy bien. ¿Cómo van los movimientos? Horn attack. Muy bien. Horn attack. Tú, a ver. Tú, tú, tú. ¿Cómo vas tú? Water gun. Pam, pam, pam. Bite también. Ajá. Muy bien. Oh, surf. Ya tiene surf. Perfecto. Este no. Este está de pura pinta. Y no lo vamos a utilizar. Tú también te hemos agarrado ya de paso. Y tú vas muy bien. Pero... No, es que... Es que tampoco podemos tener a todos al equipo. Perdón. No podemos tener a todos en el equipo, chicos. ¡Oh! Ha estado muy bien la experiencia, chicos. Esperen. ¿Tengo skill points? Tengo tres skill points. Vamos a subir esta, sí. Perfecto. Muy interesante, ¿eh? Su zona safari. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Dónde era? Aquí en Triathlon. Este otro safari yo no termino de entender del todo. Es simplemente para... Obtener estas... Cositas. Para evolucionar, ¿no es cierto? Pero aún así es bastante complicado. Y es con estos coctelitos. A ver, salgamos un momento. Aquí, los cocteles son como nuestra energía. Entonces, para participar... Para participar aquí en el safari, gastamos energía. Esto no sé bien qué es. Ah, la pata de la arena. Muy bien. A ver, probemos. ¿Podemos elegir a qué queramos? ¿O cómo va la cosa? A ver, vamos a hacer challenge. Ah, no. Este es change, no es challenge. A ver, a ver, a ver. Vamos por... Por... Me ha gustado su nombre. Es... Ese. Vamos a partirle la cara. A ver, vamos a ver si podemos. Oh, no, Psyduck. ¿Saben qué? Vamos a ponerlo en... Automático. Pues... Le estamos partiendo bien lindo la cara, eh. Esto no es la liga Pokémon, ¿no es cierto? Estamos jugando contra la inteligencia artificial. Asumo. Ok, ¿y cuál es el premio acá? Ah, muy bien. Ah, arena store. Ah, perfecto. Nos dan puntos. Ya tenemos 1700. Y, miren, podemos aquí comprar cositas para evolucionar, eh. Ojo con esto. Arceus Shard. Ojo, 200 partes. Wow. Ah, pero cuestan 100, eh. No cuesta tanto. Se puede, se puede con... Poniéndole ganitas a la cosa. Siempre y cuando no desaparezca esto. Espero que no tenga tiempo límite. Y con el tiempo podríamos tener al dios. Al dios Pokémon. Bueno, chicos, 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 chicos. Uf, ha estado interesante la zona de Safari. Me ha gustado, me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, compártanme, le dan like. Se les agradece un montón. Y si alguno de ustedes sabe qué Pokémon es fuerte o me recomendaría alguno, por favor, dejen un comentario. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.